muy buenas a todos bienvenidos al canal de nomar y punto yo soy nomar y lo que estabais esperando el mtr 16 la réplica de gas de tokyo marui bueno como veis la caja es espectacular en las letras en plateado la réplica en el fondo negro creo que todos habréis visto los vídeos de tokyo marui sobre esta réplica entonces ya no sé si contar mucho la única puñeta es que vienen en japonés pero bueno una cosa que os quería mostrar aquí ahora viene aquí el el manual de marui trae este sobre si os dais cuenta viene ya con una cremallera donde vienen las instrucciones del producto un póster del producto que me ha sorprendido la leche digo dónde se habrán caído los de marui para darnos esto supongo que esto ya lo habréis visto todos en la publicidad de esta réplica con la con el mp9 las ópticas luego más adelante hablaremos de este tema el manual ya digo me gusta mucho el detalle este del del sobre donde viene la réplica la verdad que es un detalle ya sabéis lo de las dianas el papelito en japonés de lo que hay que tener cuidado el manual de la réplica a ver detalles de cargar tapones como monta cómo se ajusta dónde está el hop up los liberadores que trae el ajuste del hop up aquí despiece muy importante que alguno también me preguntará o querrá saber sobre este tema más que sobre otros sobre las cosas que se le pueden poner o que se le pueden cambiar vale pues este es el manual de marui vale lo echamos por aquí como no estoy en un sitio habitual de grabación pues estamos un poco fuera de sitio vale la réplica ya veis que la caja viene espectacular si os dais cuenta viene unos raíles en look tres metíos una cajita bueno mira de una pestaña para poder sacar los 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 raíles vale o sea un detallazo la caja con unas llaves allen supongo que serán para poner los carriles el chupete las bolas lo típico de de todas las réplicas tener un detallito muy más la etiqueta que le quitó el cargador esto quizás es la pieza que aunque le queda chula la réplica creo que es la que menos me ha gustado vale antes de empezar quiero hacer un comentario viene pintada en cerakote no es bastante resistente a las rayaduras teóricamente yo cerakote la verdad que me da un poco un poco que pensar todavía vale empezamos podía haber sido muy pesada o haberse hecho muy pesada pero me ha sorprendido gratamente que es bastante ligera freno de boca todo estoy viendo es de forma cuadrada lo único que le han colocado en forma de rombo tiene unos varios estriados con unos rebajes la verdad que está muy muy chulo me ha gustado entiendo que si quieres poner un silenciador este freno no te vale antes de seguir con el comentario que ya puntualizar una cosa esto no es un dmr no os confundáis esto es una carabina m4 customizada con cañón pesado y es para el tiro instintivo o tiro civil está orientada para el tiro civil no es un arma de guerra vale esto está orientado para el aipsc o en su versión del ciga vale que es lo que no trae pues los elementos de puntería los elementos de puntería en esta réplica han desaparecido ni alante ni atrás no lleva elementos puntería salvo los adicionales que son los que estaba esperando para mostraros pero como no terminan de llegar todos pues he tenido que empezar el review sin sin ello porque algo me estáis pidiendo tanto que lo haga que lo haga y al final pues a ello nos hemos puesto de acuerdo así que esto ya digo no es un dmr es una carabina m4 de hecho la longitud del cañón es cual que la carabina m4 detalles chulos que trae el carril el carril riz pues ya digo es un él para que con lo de enganches el luk lleva tetones de anclaje aquí en el otro lado como detallitos pues este de aquí esta pegatina es para evitar las rayaduras cada vez que pliegues la réplica por la mitad es una pegatina pues busque la traducción del japonés y es para evitar pues el rayar la contra la parte inferior del del lower un detalle japonés ya sabéis como son los japoneses vale quito el tetón la tornillería pues la tornillería es tipo estrella nos alrededor del guardamanos bien muy consistente sorprendentemente creo que se han aplicado el cuento porque normalmente marbilla sabéis que le enganche sobre el del cañón con el lamper pues es bastante deja bastante que desear entonces que han hecho un detalle que yo ya había hecho en otras réplicas de marbilla puesto guarda manos largos o riz largo es dejar el han puesto la toma de gases con el cañón es un cañón ya veis estrellado sería un cañón heavy en la versión civil muy chulo bien plateado y que han hecho pues amarrar veis la toma de gases al riz con lo cual que va a evitar esto pues que el cañón se nos mueva para arriba y para abajo el cañón tenga movimiento hacia lo hacia arriba y hacia abajo es un detalle que ya era hora de que a marbilla y se le ocurriera una cosa por el estilo esto la parte más débil quizás de las réplicas de maril por lo general suele ser este tramo vale el cañón interno que todo el mundo quiere saber hasta dónde llega el cañón interno el cañón interno no llega hasta la hasta la boca llega hasta aquí esta es la longitud del cañón interno de esta réplica vale el lowell el lowell tiene liberador de cargador por este lado liberador de cargador sobredimensionado por el otro la palanca de montar queda montada si os dais cuenta la tapa ha quedado semi abierta el detalle de marbilla es que nos ha puesto aquí una especie de gomilla para que no nos pegue esto se imagino que se pueda quitar para que quede bien apoyado sobre la parte de abajo pero comercialmente pues es un detalle que evites que se pueda dañar la pintura aunque es cerakote en teoría pero bueno los detallines de los japoneses son así así que queda así que tiene el liberador vale has terminado de montar queda la palanca de velada para liberar tiene aquí la corredera si os dais cuenta el cierre es plateado muy chulo hay cierres para el mw también que se pueden ya se pueden utilizar para este de en colorines o sea que se podría cambiar perfectamente no hay ningún problema si no os gusta ese plateado y por otro lado también pues tiene la palanca de volkat igual que en el más sobredimensionada aquí con lo cual os quedaría cerrado selector ambidiestro tira tiro y ráfaga marcajes los marcajes de mtr creo que es una réplica bueno el arma real es de un americano que se dedica a dar clases de instrucción para los tipo chris costa una empresa americana y el tío tiene una como está pero en verdad los de marbilla han ido a pues supongo que a copiarle ya para obtener una réplica de eso de esa versión me parece estupendo ya era ahora ya digo que era hora de que marbilla se pusiera un poco más las pilas y saliera un poco más de lo que es lo habitual en ellos seguimos han eliminado el botón de empujar y alguno preguntará qué es eso el botón de empujar vale en la vida real estos dientes aserrados que lleva aquí el cierre si el arma se quedaría así tú empujarías con este botón hasta que consiguieras cerrar el conjunto de cierre entonces ya podrías disparar para eso sirve este botón pues lo han eliminado ha desaparecido es un detalle porque esto es airsoft y la verdad que sobra pistolete porque tiene esta forma el pistolete pues he tenido que escuchar todo el vídeo otra vez y sacar mis propias conclusiones de que al señor este al americano este no sé cómo se llama le gustan las globes y es un pistolete muy parecido al de una globes en la forma de la ergonomía al de la globes entonces como usarlo como pistola pues tiene esta forma de ergonomía de la pistola de la de la globes bueno pues hasta ahí ni tan mal un gatillo el gatillo es recto lo veis es un gatillo recto deportivo está bien han cambiado también el cubre gatillos está sobre está sobredimensionado por si llevas guantes con algunas formas bueno diferentes no es el recto habitual que tenemos qué problema le veo pues que si quieres poner un macwell aquí pues no lo puedes poner porque tienes esta pieza que te impide que cierre el macwell bueno eso ya es valorar si lo quieres quitar para poner un macwell o poner uno recto o de otro tipo pero vamos que sepas que el macwell no te va a cerrar ya os enseñaré otro modelo que tengo en otro momento sobre el tema del macwell que puedes poner al m4 palanca de montar la palanca montar como veis viene también sobredimensionada porque es para el tiro instintivo tiro deportivo tiene que venir o suelen venir así a los tiradores les gusta que la palanca sea fácil de llegar a ella fácilmente ya sea porque han tenido una interrupción o por lo que sea me gusta también culata la culata tiene puntos de anclaje también dos puntos de anclaje uno por cada lado y aparte tiene otro detalle creo que ya lo habréis visto en el vídeo una de las llaves es para quitar esto y cambiarle el sentido a la culata darle la vuelta y quedaría pues haciendo como una especie de ravera bueno un detalle una culata chula la verdad que a mí me ha parecido muy chula está bien otro punto de anclaje que normalmente peca las maruis de que nunca llevan puntos de anclaje pues ésta lleva otro punto de anclaje aquí atrás por si quieres anclarla a un solo punto está bien no? pero no suele pasar con las maruis toda la mayoría de la gente que se compra una maruis tiene el problema de que no trae para para anclar la parte de atrás de la réplica si os dais cuenta pues de venir pues ya se ha empezado a rozar un poco por aquí o a marcar los elementos de puntería ya os he dicho que no traía elementos de puntería con lo cual qué opciones hay pues hay la opción de poner un endpoint un t1 tipo t1 yo he cogido este en el aliexpress está chulo el propietario del arma de verdad en el vídeo lleva un t1 digo bueno pues yo voy a poner uno no era mi primera opción mi primera opción fue esta la del leopold ahora os muestro cómo queda vale mi primera opción fue esta la de montar el leopold me gustaba la verdad que un montón mucho más que con el t1 pero hasta que llegó el leopold pues me tocó esperar me tocó esperar y qué ha pasado pues que el leopold este de los chinos del aliexpress no se ajusta bien es soberanamente complicado de ajustar de hecho grabé una prueba de tiro no lo suelo hacer pero basta que era esta réplica pues decidí grabar una prueba de tiro con lo cual me encontré con que estaba intentando ajustar la altura del del leopold y me resultaba casi imposible regularla se me iba no llegaba luego descubierto y abierto aquí pues digo porque esto tendrá algún problema y bueno pues al final lo he desechado como como elemento de puntería tiene buena luz la verdad que hay que reconocer que tiene una buena luz de día funciona se ve bastante bien el punto pero el problema de los ajustes más adelante quizás haga un review sobre todos estos temas porque la mayoría de la gente pues si nos compramos elementos de puntería que nos gustaría usar pero fallan y al final pues terminamos desechándolos y nos hemos gastado la pasta y terminamos desechándolos así que compré el t1 puse el t1 este tiene fotocélulas la parte superior y bueno pues está superior porque nosotros si recordáis llevan una rueda aquí para dar la intensidad a la luz aquí ya lleva dos botones de más y menos se apaga dando los dos botones y bueno y este se ajusta bien que a la luz del día se supone que debería dar una intensidad buena de luz y verse bien el punto pero no se ve tan bien el cargador es la versión del m4 bindan y son de 20 bolas no cabe ni una más o sea que nos digan por aquí entran 24 como he ido en algún sitio entran 20 bolas vale le veo una pega a este cargador bueno le veo muchas no lo primero la capacidad 20 bolas me parece ridículo pero bueno hasta cierto punto aceptable una cosa que me he encontrado que no he visto en ningún cargador de gas de marui y tengo muchos años en esto y es esta no voy a utilizar el ave verde porque no tengo el bote aquí ya os digo que no estoy donde habitualmente suelo grabar así que me tendré que conformar con el protec de las narices es esta bueno ya sabéis que hay que cargarlo lo más rápido posible bueno ha salido la nebulosa vale en los días que lo llevo probando las pruebas de tiro que he hecho no tenía narices a que saliera la nebulosa que ya se supone que el cargador está con presión de gas suficiente no lo he conseguido el otro día desmontado la válvula para ver si había algo si es que la válvula era defectuosa o qué porque se quedaba sobre de sobre compresión con lo cual no disparaba bien la réplica entonces no sé si es porque se ha dado la casualidad me sorprende porque los controles de calidad que tienen los japoneses son la leche pero bueno pues se puede dar el caso no nadie es perfecto ponemos el cargador montamos podemos liberar por aquí o por aquí como os he dicho vale lo vamos a hacer por este lado blowback tiro a tiro ráfaga 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 a ver cómo lo hago ráfaga ráfaga chulo ¿no? bien otra cosa que me vais a preguntar que no os lo he dicho cómo se ajusta el hop-up el hop-up dónde está vale vamos a probar a sujetar el volcat como en las otras réplicas no sé si se ve el hop-up a ver si con la luz me da esta veis la rueda bueno pues en el sentido de las agujas del reloj se hace hop tendríais que meter el dedo por aquí abajo y darle o bien coges y abres la réplica también se libera el pasador que no os lo he mostrado espera que voy a liberar todo porque si no y se abriría la réplica se abriría la réplica tendríais que sacar esto retroceder un poco y accederíais desde aquí para regular el hop lo podéis sacar todo vale bien pero bueno yo no lo haría ya que están aquí los elementos pues os voy a mostrar quiero recordar que el otro no lleva no sé el MW o sea la otra carabina de Marví no sé yo no recuerdo si lleva esta rueda ahora mismo es plateado tiene bastante engrase el nozzle es pesadillo les hay de aluminio para aligerar algo es una opción si queréis utilizar esto para el rollo de la IPCC o del trigam que en muchas asociaciones se suele dar esa actividad bueno pues es una buena opción también se puede utilizar para jugar eso está claro o sea que pero vamos no es un DMR que os quede claro alguno ha dicho que esto era un DMR no es un DMR es una carabina M4 bueno se monta los interiores pues los interiores son igual los interiores son igual que la otra pieza esto todo se puede cambiar todo tiene repuesto Marví si algo no tendrá es que le copian un montón entonces es fácil encontrar repuesto el buffer este pues este es de plástico igual que el otro entiendo que paralela uy perdonad el buffer pues es de plástico que queréis que pegue más al bombazo pues le cambiéis el buffer por uno metálico y... y ya está pega más pero bueno ese es de plástico yo personalmente pues no creo que lo vaya a cambiar pero bueno oye a gustos los colores de esto hay repuesto todo lo interior se puede cambiar vale yo creo que este viene no sé de otro color bueno vamos a traer la otra carabina la M4 de gas y lo vemos así ya podemos salir se mete el pasador y listo anda si estaba debajo no me había dado cuenta bueno ya habéis visto el tamaño que tiene esta es la de gas de Marví el MW la carabina M4 vamos a sacar y así salimos de dudas bueno pues los interiores son igual y efectivamente si lo trae es la rueda que hemos comentado no me da para acercarla a la cámara que la tiene así que es el mismo material vale no hay ningún problema en cambiarlo las piezas las hay en muchas páginas asépticas para customizar esto porque realmente lo que estamos haciendo era customizar esta carabina M4 ponerle un RIS y cambiarlo y cambiarlo para convertirlo en esto pues ahora ya no hace falta ya Marví te ha hecho esto para que continúes con ello no sé no sé si ajuntaré la prueba de tiro porque bueno pues la hice en un garaje y me queda la duda de si realmente ya digo tuve el problema del Leopold y no se veía o sea era imposible ajustar se tiraba sobre unos blancos pequeños y la verdad que costaba lo suyo acertar entonces no sé si adjuntaré al final la prueba de tiro le he manchado con los dedos de unos de grasa a este vídeo pero bueno que sepáis lo que hay es lo mismo que la otra carabina más custom no entonces ahí la opción esta no es lo de vuelvo a repetir me vais a llamar puñetero pesado y puede que lo sea esto no es un DMR ya digo es para practicar el cigán en las modalidades que tienen los americanos otra cosa ah lo del cargador como se carga ahí dentro de la caja viene una varilla viene la baqueta no lo he sacado porque me parece ridículo cuando tenemos estos cargadores yo ya os he dicho que gasto los ticoticos de Marui he tenido de los otros un montón pero un montón no se los que habré roto ya de estos tengo cuatro de Marui los primeros los compré en tienda física aquí en España me salieron bastante caros y los siguientes pues les he ido pidiendo a Asia que salen más baratos y en alguna otra compra que hacía pues los traía ticoticos bueno ya sabéis cómo van estos los habéis visto todos esta pieza yo no sé si alguno la desconoce que existe ahí y esto es para esto para cargar cargadores de pistola de gas o bueno para cargar cargadores de gas para cargar cargadores de gas liberamos el tetoncillo y le metemos bolas hay que cargar de aquí para que no se nos salga porque si no pues se aprieta así como no entre la primera bola la primera pues se te salen todas así que esto es aguantar vale pues ya está lleno entran 20 bolas no entran ni nada más ya ves calco y esto ya no baja más 20 bolas bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo que os sea útil para tomar decisiones estas navidades a la hora de comprar la réplica el precio que tiene pues como es novedad pues ya sabéis las novedades se pagan un saludo y hasta el próximo vídeo